El tiempo que acababa contigo Camila la pasada Yo te ofrecio Renunciar a quererte Antes que yo Ya no tengas reto Si, dame la Tu sueño Te invito a mi Se le canse de tu imagen Y dice Y vas a llamar Tu inconsciencia Está conmata en su lugar Bebe a diario Con mucha sanada basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta paz Deberé en ti Felicita Y me llevaré La dignidad De nunca el más Que suelo Tu arreglo Muy interior Con severo Y lloraré Hasta lograr Hay que sufrir Si algo te pueda recordar El mar de la canza El mar de la canza Semper